Jorge Fernández en directo para la televisión, estáis encajando muchos goles a balón parado y mañana os enfrentáis un equipo muy poderoso en este aspecto. Quería preguntarte tú como portero, ¿qué podéis hacer para mejorar esta faceta que tantos problemas os está causando? Sí, bueno, en final las estatísticas no mienten, así que estamos pensando en eso también y estamos pensando de hacer de la mejor manera posible. Estamos entrenando y espero que mañana no nos va a pasar eso que nos ha pasado en Valencia, que hemos encajado dos de balón parado. Lo más importante en balón parado es que todos estamos concentrados, que todos estamos bien metidos ahí y si todos estamos concentrados y nos colocamos como tenemos que colocarnos, estoy seguro que podemos hacer mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora.